Ya estamos de regreso, vamos a cambiar de tema a otras cuestiones. Ya hemos invitado a la doctora en Psicología Ana María Chávez, es un gusto recibirla, catedrática de la Universidad de Guanajuato y presidenta de la Asociación Mexicana de Suicidología, a que nos hable de un tema que ayer fue un día importante, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Ana María, gracias por estar aquí. Muchas gracias también a ustedes por invitarme y buenas tardes a todo nuestro público. Vi en la información que nos mandaste que realmente es muy reciente que se haya instituido este Día Mundial para la Prevención del Suicidio, tiene algunos años. ¿Qué tan importante es llevar a cabo una actividad preventiva en esta materia? Como que no se había visibilizado esto como un problema de salud pública, hasta hace no mucho. Hasta hace no mucho, en efecto, digamos, en el mundo ya se había determinado como un problema de salud pública con años previos. En México, efectivamente, tiene no muchos años que se determina como tal. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud determina que, a nivel mundial, efectivamente ya es un problema, un severo problema en casi todos los países, en varios países más que en otros. Pero si consideramos como muertes violentas que se determinan, según la Organización Mundial de la Salud, a tres tipos de muertes, que son las muertes por homicidio, las muertes por guerras y las muertes por suicidio, podemos darnos cuenta de la magnitud del problema del suicidio a nivel mundial si consideramos que la mitad de estas muertes violentas en todo el mundo es las muertes por suicidio. Es decir, las muertes que ocurren de todas las guerras y las muertes que ocurren por todas las agresiones son, digamos, el 50%, mientras que el 50% lo ocupan las muertes por suicidio. Es un dato asombroso. Es un dato asombroso. Tenemos los datos de las guerras y, bueno, en México los homicidios particularmente en los últimos años han repuntado, pero entonces también el tema del suicidio está muy presente. Yo sé que tú hiciste, bueno, me recuerdo un estudio en Guanajuato sobre el tema del suicidio en Guanajuato. A partir de esto creo que empezamos a ver el problema nosotros gracias a tu trabajo académico. ¿En México y en Guanajuato se mantienen estos estándares mundiales o son diferentes? Bueno, habría que decir que ya en la República Mexicana tenemos un tiempo investigando sobre el tema, efectivamente mayormente realizado por académicos, pero también ahora en contacto con algunas secretarias de salud y con algunas procuradurías de justicia de algunos estados. Esto, es decir, no se ha unificado como una política federal o como una estrategia nacional, pero sí hay algunos estados que tienen un mayor investigación y avance en el tema. Uno de estos casos es Guanajuato. Entonces, como bien dices, desde hace mucho tiempo la Universidad de Guanajuato, bueno, hemos colaborado con la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de Justicia para realizar investigaciones a profundidad con metodologías más complejas como autopsia psicológica, análisis de contenido de notas póstumas, una previsión del fenómeno del suicidio consumado que ya lo tenemos incluso determinado hasta el año 2020 junto con la Procuraduría General de Justicia para ir diciendo en qué focos y en qué lugares va a haber mayor picos de suicidio consumado. Entonces, sí habría que decir que México… ¿Se habla también con los familiares de suicidas? Sí. ¿Para conocer qué pasó, cómo vieron ellos? Claro, una de las metodologías… La sintomatología, pues… Previa y todo. Sí, definitivamente. Es de las metodologías que son universalmente más privilegiadas para conocer algo sobre el suicidio consumado, es la llamada autopsia psicológica. Sí, definitivamente hablar de suicidio consumado, pues habla siempre de hablar de métodos de investigación que tienen sus obstáculos, sus dificultades, porque son a posteriori, o sea, la persona ya no vive y entonces son todos retrospectivos. Aún así, tenemos metodologías valiosas y la autopsia psicológica la hemos realizado en el estado de Guanajuato, cuando no en varios estados, otros estados de la República, sin embargo, aquí con nosotros sí. Ahora, déjame preguntarte, ¿este problema afecta transversalmente a la sociedad? ¿Todas las clases sociales tienen más incidencia en algún tipo de niveles socioeconómicos, educativos o culturales? ¿Cuál es el panorama? Sí, mira, podemos decir que hay muchas similitudes en relación a varios estudios nacionales con los resultados de los estudios internacionales. Y en ese sentido podemos decir que el suicidio no respeta ni estatus socioeconómico, estatus académico, hombres y mujeres. Bueno, si bien hay más hombres, también de todos, las tentativas de suicidio por mujeres son más en cantidad, pero entonces sí podemos afirmar. ¿Edades? Edades, ha ido cambiando, sin embargo, efectivamente se suicidan personas de todas las edades. Esto es incluso niños menores de edad, y en México, al igual que en otros países, los grupos de alto riesgo han ido cambiando. El suicidio es un fenómeno dinámico. Entonces, por eso tenemos que en ciertos países a veces hay más tasa en ciertos países que en otros, y estas tasas se van modificando. Ahorita en México, nosotros, en comparación con otros países, no tenemos una tasa tan alta. Sin embargo, sí se ha modificado muchísimo el fenómeno que tenemos. Ahora, actualmente, los que mayormente se quitan la vida son los jóvenes de 15 a 19 años de edad. De 15 a 24, en México. De 15 a 24 es nuestro grupo de más alto riesgo. Pero en el mundo se ha determinado, y esto incluye también a México, que el grupo de edad entre 15 y 19 años se ha convertido en la segunda causa de muerte a nivel mundial. Imagínate la gravedad. Es decir, más que por enfermedades, más que por guerras, más que por violencias, la segunda causa de muerte es el suicidio a nivel mundial en este grupo de edad, de 15 a 19. Cosa que antes no se presentaba. Y en México, el grupo de 10 a 14, lo cual es bastante alarmante, ha mostrado un incremento con una aceleración muy rápida. Por eso ya se ha determinado también que México tiene un problema de salud pública de suicidio. Un problema de salud pública se puede determinar dependiendo de varios parámetros. Uno es que pueda tener un impacto contagioso importante. Otro es el número de casos. Y otro factor que puede ser es el nivel de crecimiento, el nivel de aceleración. Este es el caso de México, específicamente con el grupo de 10 a 14. ¿Qué tiene que ver con que sea contagioso? No, no es contagioso. El suicidio no es contagioso, pero... No como enfermedad, pero como actitud, como conducta. Claro, bueno, en el sentido que lo dices y que bien saben los medios masivos de comunicación, cuando hay una persona que se quita la vida, esto predispone una situación que puede favorecer a otros vulnerables que ya tienen el riesgo suicida a que efectivamente se puedan quitar la vida en ese momento. Ahora, ¿lo dinámico del fenómeno se asocia a una problemática social? ¿A qué tipo? ¿A modas, a cultura, a crisis económicas, a falta de expectativas o todo interviene? Todo definitivamente. O sea, cuando decimos que es un fenómeno dinámico, cuando digo esto, y que además siempre se ha dicho es un fenómeno multicausal, quiere decir que efectivamente la configuración del entretejido social va determinando lo que sean los altos picos de suicidio. Es decir, el suicidio siempre ha existido, pero como una problemática aislada, como una determinación individual. Pero ya los números que tenemos en este México, y sobre todo en ciertos grupos de edad, definitivamente tiene que ver con esto que planteas. O sea, es un fenómeno psicosocial. La plataforma social en donde en este México podemos decir estamos en cambio y en alta vulnerabilidad social, determina que estos vulnerables particulares efectivamente piensen en quitarse la vida. Ahora, el hecho de que se haya marcado una fecha, bueno, entiendo que es emblemático y que tiene un poco que ver con difundirlo socialmente, pero ustedes la llaman Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Sí. Entonces, ¿es prevenible el suicidio? Definitivamente, sí. Este tema que abordas me parece que es un asunto quizá el más importante. O sea, el suicidio, si bien se está estudiando de diferentes lados, sí podemos decir, y desde los estudios que en México y América Latina, nosotros fortalecemos, es que es el resultado de un entretejido social con un contrato colectivo que tenemos, que en definitiva está agotado, está desdibujado, que no presenta muchas alternativas y proyectos atractivos para los jóvenes. Y mientras ciertas circunstancias sociales… ¿Aquí te refieres a nuestra realidad o también a la mundial? A las dos. A las dos. Sí, pero bueno, hablando de por qué el suicidio está en aumento en México y en otros países en vías de desarrollo, en definitiva también tiene que ver con situaciones particulares. Y en México sí podemos hablar que tanto el tema del homicidio como del suicidio están en crecimiento acelerado, cosa que no pasa en otros países. Y si está en crecimiento acelerado el homicidio, que también es otro tipo de muerte violenta, nosotros podemos hablar que tenemos una infraestructura de corrupción que también permite todo esto. Esto no se presenta tanto en otros países. Entonces, sí, en definitiva el suicidio es prevenible y hay que tener todos como ciudadanos la conciencia de que cuando alguien se quita la vida, esto va a afectar a muchísimos más, por lo menos, y según los estudios, a 20 personas alrededor. El suicidio es permanente, generalmente de forma, digamos, permanente por toda la vida, con estragos incontables en diferentes áreas. Pero, entonces, asumir que el suicidio es prevenible tiene que ver con los recursos que también se destinen para que todos los ciudadanos nos hagamos conscientes de cuáles son los factores de riesgo, las señales de alarma, qué hacer cuando se presentan, para que efectivamente, como decimos en la Asociación Mexicana de Suicidología, el suicidio, la prevención del suicidio sea un asunto de todos. Ahora, lo más difícil, me imagino, es cambiar las mentalidades. Si te van a invitar a una plática donde te digan, queremos darles algunos elementos para que ustedes prevengan conductas suicidas en sus cercanos o en ustedes mismos, etcétera, la mitad, no sé, muchísima gente va a decir, ok, a eso no me interesa, yo no tengo nada que ver, yo no conozco a nadie que se quiera suicidar, como que habría un blindaje, un rechazo, una actitud de invisibilización del tema, ¿no? Así es. ¿Cómo hacer para llegarle a la gente y superar esto? Claro, yo creo que esto es muy importante y tiene que ver con metas a mediano y largo plazo, en corto plazo es más complejo, sin embargo, en corto plazo se espera capacitar, y yo insisto mucho en capacitar a los jóvenes de entrada, ¿sí? Los jóvenes son el grupo que más está quitando la vida y con suicidio consumado a los 15 años. ¿Qué quiere decir? Que entonces nosotros tenemos que llegar con las estrategias de prevención desde antes, es decir, desde que están en secundaria, los últimos años de primaria, ¿sí? Y entonces, como bien dices, esto está invisibilizado y además si colocamos como que solamente los especialistas podemos prevenir, se nos van a ir muchas vidas. Y definitivamente, todos, yo le puedo asegurar que todos tienen un amigo, un hijo, un hermano, un conocido en el trabajo, un compañero de salón que está pensando ahorita en quitarse la vida, ¿sí? Si nosotros asumimos que esto es un problema de salud pública es porque ya con números se demuestra que el comportamiento suicida, que incluye la ideación suicida, es decir, los pensamientos de ir teniendo la propia muerte, ¿sí? No de morir, sino de tener la propia muerte, que eso es diferente, junto con las tentativas de suicidio y junto con el suicidio consumado, hacemos un, digamos, un número que es alarmantemente más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, para poder prevenirlo tenemos que estar desde con la raíz y los jóvenes que son los que primero se enteran de que el amigo está pensando en hacer esto, que ellos mismos lo están haciendo, entonces debemos capacitarlos a ellos porque además de que es el grupo de más alto riesgo, definitivamente son en muchos años, en los siguientes años, el grupo que también tendrá que establecerse como los generadores de conciencia, ¿no? Nos hemos dado cuenta cuando llegamos a las escuelas para hacer estos programas de prevención que son mucho más, digamos, sensibles en mucho sentido para la modificación de mitos y de ideas equivocadas los jóvenes que a veces los profesores o los mismos padres. Entonces, los padres, los profesores siguen negándolo a mi hijo no me pasa esto, a mi hijo no le pasa esto, o, total, si lo quiere hacer, que lo haga, ¿no? O es el que verdaderamente lo quiere hacer, no lo anda diciendo. O el que lo dice solamente quiere chantajear, que son de los mitos que más daño nos hacen como sociedad. Entonces, digamos, empezar a crear la, regresar la conciencia con los jóvenes, que es claro que les importa, en donde la amistad es un compromiso, ¿no? Y que más vale tener un amigo enojado que un amigo muerto. Entonces, que cuando tú te enteres y cómo acercarte, cuando veas que hay alguien que está pasando por ciertos momentos que como jóvenes se dan cuenta que está teniendo un estado de ánimo diferente, acercarse, preguntarle, acompañarlo, ¿sí? Ustedes trabajan con jóvenes. Sí. Desde la Asociación Mexicana. Y la respuesta de las instituciones para multiplicar este trabajo, pues, de sensibilización. ¿Se están poniendo las pilas? Por ejemplo, la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación, habría que decirlo, que en general en la República Mexicana y todo, es como de los organismos que menos presentes están, ¿sí? En estos esfuerzos que hacemos y que junto con Secretarías de Salud del Estado y de las universidades públicas hemos realizado incluso ya seis congresos internacionales, sí vemos mucha respuesta mucho más facilitadora de parte del DIF, de Secretarías de Salud, de las universidades estatales, de las escuelas particulares, pero Secretaría de Educación, que debe ser el piloto, me parece, uno de los pilares centrales, ¿sí? Para que no se coloque el tema del suicidio nada más en los que damos la atención especializada, sino precisamente en una convocatoria en donde colocas el ámbito escolarizado como el ámbito más sencillo de acceder, porque los tienes cautivos, porque están allí, por muchas cosas. Vemos esta resistencia de toda la estructura educativa que proviene desde los altos funcionarios, los maestros, los inspectores, los todo, que parecen pensar, nos están cargando demasiadas cosas a la escuela. Ahora quieren que seamos detectores de conductas violentas, del bullying, etc., cuando nuestra gran responsabilidad es calidad educativa, enseñar a los niños, etc. Pero como que esto tiene que cambiar, ¿no? Porque estamos educando a niños en cosas que parecen no muy útiles para su vida inmediata y dejando de lado cuestiones que pueden salvarles la vida, salvarlos de ir a prisión, salvarlos de ser golpeados, etc., mil cosas más. Definitivamente. ¿Aquí cómo ves todas las cosas? Yo creo que tienen, he trabajado con algunos profesores, hemos estado investigando sobre el tema de acoso y maltrato escolar, y tienen razón en sentirse preocupados, ¿sí? Y sentir que además muchas responsabilidades se les están otorgando a los educadores. Yo creo que tienen razón porque, digamos, ni el maltrato escolar ni el suicidio es algo que se está produciendo en la escuela. Hace síntoma, hace explosión dentro de la escuela cuando la infraestructura social que tenemos, lo que se llama violencia estructural, claro que está produciendo todo este tipo de violencia que tenemos, más además las violencias en casa. Y que entonces, claro, que un joven que trae ya lo suyo, llega y se manifiesta de una determinada manera en la escuela. Y entonces, sí, los profesores necesitan, y yo creo que en lo que yo escuchaba con su preocupación aquí en el Estado de Guanajuato, es decir, nosotros cómo vamos a estar además responsabilizados de que tengamos que denunciar. Y tienen razón en ese sentido cuando, sobre todo, no se les ha otorgado las herramientas para hacer una distinción básica, incluso, entre un pleito y un bullying, ¿no? Entre una violencia y una pelea que puede hacer lo de siempre y de toda la vida, entre una manifestación de agresión, que eso no es necesariamente bullying o acoso escolar, tiene sus particulares diferencias. Pero esto tampoco han recibido ellos necesariamente la capacitación. Entonces, sí creo que en muchos sentidos es la colaboración intersectorial, interasociaciones, para que nosotros podamos apoyar ciertas actividades, por ejemplo, sobre suicidio. Con gusto, la asociación mexicana, que tiene, digamos, representantes en varios estados de la República, podemos colaborar con proyectos de investigación, de intervención en las escuelas. Entonces, sin embargo, esto es lo que no se facilita por parte de muchas secretarías de educación. O sea, en lugar de, sí, llamar, solicitar el apoyo, fortalecer las instituciones que son especializadas, esto se está difuminando, ¿no? Entonces, no se facilita el ingreso. Pues te vamos a invitar mucho más. Con mucho gusto. No solamente con motivo de fechas como la de ayer, el 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, sino en general para tocar esta problemática y contribuir a la sensibilización, si te parece. Me parece que el punto de los medios masivos de comunicación, esto ya está muy trabajado en otros países, es fundamental para la prevención de suicidio. Muchísimas gracias, Ana María, por venir a abrirnos los ojos sobre estos temas. Gracias. Buenas tardes a todos. La doctora Ana María Chávez, presidenta de la Asociación Mexicana de Suicidología, catedrática también en la Universidad de Guanajuato, aquí en el Campus León. Vamos a una pausa. Regresamos.